54 estudiantes se convirtieron en la primera promoción de bachilleres de la institución educativa Gimnasio de la Salada. Sus estudios fueron patrocinados por la compañía Aris Maynín. Primer colegio bilingüe del nordeste antioqueño. Para nosotros como compañía es un orgullo, una satisfacción del deber cumplido, de unos proyectos de inversión social, de gestión social, de compromiso con el territorio, de compromiso con nuestras comunidades. Nos ayudaron demasiado porque fue una educación, una parte que es privada, que nos aportó sobre las becas. Aquí tenemos demasiados profesores de muy alta calidad que nos enseñaron demasiadas cosas y nos prepararon con pasos básicos para ese ámbito laboral al cual a partir de hoy nos vamos a enfrentar. Aris no solo como que aportaba el capital para nuestras becas, nos ayudaba a pensar en el futuro, en qué queríamos hacer y cómo queríamos hacer. Sabemos que los muchachos lo supieron aprovechar y sabemos que van a ir a dar lo mejor, a mostrar eso que recibieron de acá, van a ir a dar lo mejor a otro lugar. Esta es la primera promoción de bachilleres del país que es auspiciada en la totalidad por una compañía minera de oro.